Muy bien. Buenas tardes. Muchísimas gracias, señor alcalde, miembro del consistorio municipal de Terrassa, a todos los participantes en esta jornada por Europa, que tengo que decir y felicitar al ayuntamiento de la ciudad de Terrassa por mantener este compromiso en defensa de Europa. No es normal, no es habitual, que un ayuntamiento, un municipio en España, institucionalice ese día de Europa. Y creo que les honra a todos, a los ciudadanos de Terrassa y a los miembros del ayuntamiento, por mantener y defender ese debate, ese recuerdo, esa determinación en europeizar al máximo los debates, los intercambios, y el recuerdo y, sobre todo, el compromiso con lo que somos, porque, en definitiva, todos nosotros somos europeos. Creo que es verdad que nos reunimos hoy para este Día Institucional de Europa en Terrassa, no el 9 de mayo, nos reunimos el 27 de mayo, un poco más tarde, de ese día tan importante que cambió la historia de Europa y cambió la historia de España y cambió la historia del nuevo orden internacional tras la Segunda Guerra Mundial. Ese día, el 9 de mayo, Robert Schumann, en el despacho del reloj, el Quedoxé, en aquel entonces, los ministros de Asuntos Exteriores eran importantes, hacían declaraciones que contaban, cambiaban la historia. Hoy día, los ministros de Asuntos Exteriores tenemos un papel mucho menos relevante, son los ministros de Economía los que dirigen el mundo, los jefes de Estado y de Gobierno, los consejores diplomáticos de los presidentes, y los ministros de Asuntos Exteriores tratamos de buscar nuestro espacio. En aquel entonces, ese 9 de mayo de 1950, Robert Schumann, en ese Quedoxé, les recomiendo que visiten cuando vayan a París, ese Quedoxé y el Salón del Reloj, declaró que Europa tenía que cambiar su sino de drama, de enfrentamiento, de confrontación, de sufrimiento, y tender la mano a aquel vecino, a Alemania, que precisamente había declarado dos guerras, que había producido tantas muertes, tantos millones de sufrimientos en ese territorio europeo. Y lo hizo con una decisión política, y lo hizo con una visión política, y lo hizo con una estrategia política, pero dijo, consciente de las dificultades, de los obstáculos que existían para construir esa futura Europa, que Europa, aún la fue patria en Sercú, no se hace de un solo golpe, que Europa se hace con realizaciones específicas, que se hace construyendo una solidaridad, solidaridad, y tendió la mano a esa Alemania que hoy, a veces, la esconde y no la comporta o no la extiende a aquellos países europeos que tienen dificultades. Ese fue un momento histórico, un momento histórico que marcó un comienzo totalmente diferente de la andadura europea. Y, sin embargo, si hoy, por un efecto de magia o de espirituismo, fuésemos capaces de traernos a esta sala maravillosa gótica del Ayuntamiento de Terrassa al señor Robert Schumann, el señor Robert Schumann nos diría por una parte su asombro, su orgullo de mirar a través del retrovisor de la historia lo había conseguido desde ese 9 de mayo del año 50. Diría cómo hemos sido capaces de construir tantos espacios de cooperación y de solidaridad en estos 64 años cómo es posible que Europa exista sin fronteras, cómo hemos conseguido que nuestros estudiantes puedan viajar, cómo hemos conseguido un mercado único, cómo me iba yo a imaginar que el mundo y las sociedades europeas pudiesen caminar conjuntamente hacia el futuro. Por lo tanto, habría sorpresa y satisfacción. Robert Schumann estaría contento pero inmediatamente se tornaría triste y un tanto apesadumbrado porque diría pero ¿qué está ocurriendo en los últimos años? ¿qué está pasando en los últimos meses? ¿dónde están mis principios? Mis principios de solidaridad de construir conjuntamente ese futuro de Europa. ¿dónde está esa unión aduanera? ¿dónde están esos programas de cohesión social? Los programas estructurales que han permitido incluso en esta ciudad ayudar a construir el denominado metro. y se volvería un tanto triste y nos diría europeos despertaros de nuevo decidir políticamente tener una visión política tener una estrategia política y luego construir en aquellos espacios que pueden dar resultados y resultados positivos a la ciudadanía. Europa vive en estos momentos uno de los momentos críticos normales en un proceso evolutivo de la historia europea. Decía el regidor encargado de la presidencia de las relaciones institucionales que sí este año conmemoramos el centenario del inicio de la guerra mundial de la primera guerra mundial y todos recordamos los españoles un poco menos porque no tuvimos la desgracia de participar en esa guerra sangrienta pero todos recordamos como precisamente después del tratado de Versalles de la conferencia de paz de París Europa parecía de nuevo perdida que llegaba al presidente Woodward Wilson y que imponía una paz americana diferente y sin embargo después de la segunda guerra mundial cuando verdaderamente Europa se desgrana y se desgarra y se divide vuelve a resurgir gracias a esta declaración del 9 de mayo de 1950 creando esta entidad supranacional de competir y concurrir conjuntamente entre europeos que desean la paz y la prosperidad del futuro en esos momentos Europa se encuentra de nueva confusa estamos un tanto perdidos las elecciones del pasado domingo es un gran tsunami político volveré sobre ello ha vuelto a poner en cuestión los principios valores que hemos defendido ante las últimas décadas en el continente europeo han puesto en valor la falta de claridad y de dirección ya sea de izquierdas de derechas o de centro en donde queremos conducir la nave europea y volvemos quizás a estar tentados de caer en el síndrome del pesimismo y de la incapacidad o la impotencia para abordar nuestros desafíos europeos nos quedan dos dos vías dos caminos podemos escoger como lo hizo el gran escritor vienés y politólogo Stefan Zweig no sé si han leído su libro se lo recomiendo el día de ayer donde hace un canto a lo que era la Europa de finales de siglo siglo XIX y luego comienzos de siglo después de la primera guerra mundial donde el escritor vienés consideró que se había logrado avanzar se había creado la sociedad de naciones una sociedad de seguridad colectiva se enterraba la guerra definitivamente eran los años locos los años 20 de alegría de bailes de fiestas de poesía de paz y sin embargo unas décadas posteriores nos engarzamos de nuevo en una defragración mundial tremenda que costó la vida y ese holocausto bárbaro al pueblo judío y Stesan Reis que era un optimista si lee en su biografía era una persona vitalista decidió tirar la toalla y decidió irse a Brasil con su mujer y allí desde Brasil miraba hacia Europa como una misión imposible estos europeos no aprenderán jamás seguirán matándose destruyéndose siendo incapaz de construir una sociedad justa y pacífica y se suicidó en Petrópolis esa es una vía nos volvemos todos tristes nostálgicos incapaces imposible no se puede hacer nada y dejamos que el destino lleve a Europa una decadencia natural otra vía es otra vía es la vía de la convicción y la determinación es la vía de Schumann y de los padres fundadores es la vía de los que conocen y se preocupan de los desafíos y de los problemas existentes en la actualidad pero quieren al mismo tiempo buscar soluciones crear nuevas iniciativas nuevos instrumentos como los creyó Robert Schumann y Jean Monnet y de Gasperry y todos aquellos que construyeron esa entidad fabulosa denominada Unión Europea y esa es la vía que yo les animaría a seguir y que desde luego yo defiendo con pasión y con compromiso pero para ello tenemos que conocer qué desafíos tiene ahora la Unión Europea qué desafíos a qué desafío nos enfrentamos en este comienzo del siglo XXI el primero quizás no se refieren a él en los comentarios políticos los exámenes de estrategias pero para mí fundamental es el desafío psicológico emotivo del ciudadano europeo hacia las denominadas instituciones europeas hacia lo que llamamos Unión Europea el ciudadano español húngaro chipriota prácticamente todos los miembros de la Unión Europea se preguntan como perplejos a dónde va la nave europea cuáles las aportaciones de la Unión Europea y si hiciese aquí una encuesta entre todos ustedes en estos momentos y les preguntase cuál es su sentimiento hacia Europa pues una gran mayoría me diría de nostalgia los que tienen mis años y tienen ya canas y han vivido periodos dirían qué tiempos felices qué tiempos pasados aquellos en lo que la Unión Europea de la Unión Europea sólo nos llegaban buenas noticias llegaba la paz para España llegaba la libertad la democracia llegaba el espacio económico común llegaba nuestra capacidad de reconstruir o construir nuestro país llegaban los fondos de cohesión los fondos estructurales llegaba la abolición de las fronteras llegaban los programas Erasmus llegaba la moneda única éramos felices Europa nos daba solución para todos y en ese momento pues todos éramos muy pro-europeos pero las últimas noticias el otro sector o algunos sectores nos dirán hoy Europa es frustración Europa es sacrificio Europa es rescate Europa es austeridad Europa es desmantelamiento de estado bienestar Europa es apretarse el cinturón Europa es reducir las becas Europa es no tener capacidad de acción en los sectores más productivos Europa nos impone una serie de medidas financieras fiscales una Europa desagradable fría distante y entre la nostalgia y la frustración tenemos que reaccionar y por eso si no cambiamos ese desafío psicológico emocional del ciudadano que diga bueno es cierto que tenemos un momento difícil pero nosotros podemos cambiar esa Europa porque somos Europa porque participamos en Europa y por lo tanto vamos a ser ciudadanos europeos vamos a identificar las razones por qué esas malas noticias llegan y no somos capaces de aportar nuevas y buenas noticias por lo tanto ese es el primer desafío al que tendremos que dar respuesta el segundo es un desafío político político institucional que Europa queremos queremos una Europa federal queremos una Europa intergubernamental queremos transferir nuestras competencias nuestras soberanías a un ente diferente o queremos seguir con esta estructura del tratado de Lisboa que tuve a bien firmar pero que no me siento excesivamente orgulloso para decirles la verdad una entidad supranacional sui generis que ni es supranacional y no es intragubernamental sino que es una creación nueva que tampoco está mal porque eso da razón de ser a la creatividad europea y ante 28 países ahora 27 países antes es muy difícil crear una Europa que nos dé satisfacción a todos pero indudablemente lo que tiene que hacer Europa es coger el timón político y vuelvo a pedir reflexión sobre mi insistencia en lo político yo sé que hoy día lo político está muy poco valorado y está poco valorado porque hay poca política y desgraciadamente no hay la fuerza política la visión política de decidir convencer transmitir y poder movilizar a la sociedad hacia objetivos y metas diferentes si vamos hacia una unión política europea que incluso la canciller Merkel defiende pues iremos hacia un momento en donde Europa tendrá que dar un paso más allá de las actuales instituciones que tenemos en la actualidad y tendremos que mejorar ese déficit democrático hemos tenido lógicamente estas elecciones en pasado domingo y algo se ha movido es verdad que muchos nos dicen y quizás con razón que hemos mejorado una décima la participación pero estamos todavía en 45% en España y un 43% en Europa menos de la mitad de los ciudadanos europeos se interesan por el futuro de las instituciones europeas no podemos estar satisfechos y si además incluimos ese 43% que un veintitantos por ciento en alguno de los principales países son anti-europeos y que van a estar representados en el Parlamento europeo para destruir lo que se ha construido durante 64 horas 64 años me darán ustedes a dónde va esa construcción democrática europea lo he venido pensando en el AVE y creo que voy a proponer modestamente como ciudadano porque los ciudadanos europeos y quiero que lo sepan por el Tratado de Lisboa es una de las cosas positivas del que me siento orgulloso que esté incluido en el Tratado de Lisboa que es la iniciativa legislativa popular con un millón de votos de ciudadanos se puede alcanzar una nueva ley pues tendríamos los demócratas los que defendemos los valores y los principios democráticos frenar el auge de los neofascistas neonazis populistas que van creciendo y que por la falta de legislación se sentarán en el Parlamento Europeo igual que cualquier otro demócrata pues no yo cuando tomé posición en el Congreso de Diputados Español me comprometí con la Constitución Española con unos valores y unos principios voy a proponer que cada eurodiputado cuando se siente y obtenga su acta de eurodiputado se comprometa con los valores y los principios europeos sean de derecho de izquierda pero sí que respete lo que son los textos constitucionales y fundacionales de Europa y no demos a Aurora Dorada y otros grupos y gropúsculos el derecho a destruir libremente sin ningún tipo de traba las instituciones europeas pero paradójicamente hasta ahora no ha existido ninguna iniciativa de poner un marco jurídico constitucional para que aquellos que nos representan en Europa crean en Europa construyan positivamente en Europa y eso creo que merece políticamente que el desafío nos ayude a construir esa nueva Europa desafío político también vamos a tener los próximos años el Reino Unido va a plantear un referéndum de seguir o abandonar la Unión Europea va a haber debates sobre la ampliación de la Unión Europea hasta donde llega la capacidad entre comillas de absorción o de adhesión de la Unión Europea podrán todos los estados balcánicos ingresar en la Unión Europea podremos la Unión Europea trabajar en una zona de libre cambio o queremos por el contrario tener un grupo de 14-16 del Eurogrupo capaz de avanzar y profundizar en las políticas y en la defensa de los logros y de las actuaciones del pasado de la Unión Europea estos son los grandes desafíos políticos fundamentales para el futuro de la Unión Europea pero junto al desafío psicológico emocional y político está el que hoy preside prácticamente el debate el monodebate que es el desafío económico y financiero y es verdad que la Unión Europea esa Europa de Robert Schumann se construyó por políticas económicas sabiendo que la economía era lo que unía economía no finanzas economía era un mercado único era poner el carbón y el acero conjuntamente era ayudar a nuestros agricultores una política agrícola común era inyectar inversión en los fondos estructurales en las políticas de transporte pero no se hablaba tanto como ahora del Banco Central Europeo no se hablaba tanto del vecino de oro es que hoy hemos sacrificado ante el altar de la especulación y el dinero y el sistema bancario todas las políticas que yo no digo que no tengan que recibir y que tengan su lugar y que tienen su razón de ser y que tienen su capacidad pero no discutir única y exclusivamente el mantenimiento de la estabilidad financiera ustedes que en este ayuntamiento siguen con atención cada día cada semana cada consejo europeo podrán corroborar conmigo desde el famoso 10 de mayo 2010 cuando todo el movimiento económico y financiero empezó a explotar en Europa ha habido más de 30 consejos europeos de jefes de estado de gobierno 30 bueno prácticamente casi todos ellos se ha hablado de finanzas de consolidar el sistema financiero que es muy importante y se ha dedicado prácticamente todo el esfuerzo de los estados miembros la unión europea ha gastado queridos amigas y amigos más de 520 mil millones de euros en los rescates a Irlanda a Chipre a Grecia a Portugal y a la banca española más de 500 mil millones de euros y sin embargo para el pacto de empleo y crecimiento es decir para crear empleo para crear economía real para que haya capacidad económica sólo se ha dedicado 120 mil millones de euros de los cuales 6 mil para el fondo de juventud de los cuales o 6 mil poco se ha desembolsado hasta ahora ¿qué quiero decir? que evidentemente tenemos que tener unas finanzas saneadas que tenemos que tener un sistema financiero ágil un sistema financiero que funcione pero si no tenemos economía si no tenemos producción si no tenemos consumo ¿para qué? nos sirven tener las arcas del sistema financiero repletas de euros si no sirven para dar satisfacción al ciudadano y ese desafío se tendrá que abordar y después de las elecciones del domingo todavía más porque el resultado de ese voto masivo de rechazo a las políticas de austeridad es sangrante el 43% de la clase obrera francesa es decir casi el 50% de la clase obrera francesa ha votado al frente nacional ¿qué significa eso? que ya no creen en un neoliberalismo pero tampoco creen en una socialdemocracia ya no creen ni en unos ni en otros son los dos fundadores cofundadores de la unión europea que es el centro derecha y la socialdemocracia y nos vamos a modelos populistas peligrosísimos que no quiero recordarlo pero como decíamos después de la primera guerra mundial llegó los movimientos populistas y nos llevaron a una segunda guerra mundial y eso está ocurriendo porque no hay trabajo no hay empleo por lo tanto tenemos que hacer medidas inmediatas medidas de un nuevo mandato para el Banco Central Europeo para que aplique políticas fiscales políticas presupuestarias políticas económicas tenemos que crear la agencia de calificación europea tenemos que cambiar la reforma fiscal de Europa Europa solo tiene cada país contribuye con un 1% del PIB al presupuesto general europeo y eso que todavía estamos devolviendo el cheque a Madame Schatzer a la dama de hierro que dijo give my money back pero al menos tuvo a gallas la señora Schatzer dio un puñetazo en la mesa y dijo si usted no me devuelven el dinero yo no acudo a los consejos europeos porque nuestros jefes de estado y digo incluido en el periodo nuestro en mi periodo de gobierno socialista o otros cuando lleguen a momentos vitales intereses vitales los países yo no acepto estas conclusiones y llegamos a un acuerdo como se llega siempre en Europa pero hoy parece ser que si Berlín decide los demás otorgan y todos nos quedamos satisfechos con medias medidas lo que está en juego es extremadamente importante y por tanto tendríamos que a partir de ahora buscar un cambio de política económica fundamental en la Unión Europea el cuarto desafío es quizás el más el más significativo porque toca a las personas humanas son las políticas sociales las políticas de inmigración y y el demos cultural europeo en definitiva pues el día a día de todos los ciudadanos europeos sí política social yo creo que si a Europa se la reconoce se la envidia se la admira es por haber creado ese estado de bienestar porque en Europa pues tenemos educación sanidad políticas sociales hemos logrado una cohesión social y por lo tanto ese estado de bienestar europeo esa cohesión social es el modelo atractivo en el que se miran todos los países del mundo les puedo garantizar yo he recorrido más de 6 millones de kilómetros por el mundo y todos miran a Europa con envidia paseando por esta ciudad maravillosa de la terraza dicen bueno es normal el que se pueda pasear tranquilamente que haya árboles que haya aceras que haya tiendas que se respire un aire saludable eso lo ha conseguido Europa con una política social y de bienestar pero ahora nos dicen los grandes los que están buscando los nuevos equilibrios internacionales de que los europeos gastamos mucho en bienestar social que no se puede financiar que no te puedes poner malo que no puedes estudiar que no puedes tener becas que no puedes cuidar el medio ambiente de tus ríos y de tus bosques que no que te tienes que acostumbrar a alguna vida peor y yo me pregunto en política como un político o un ciudadano va a decir que quiere vivir peor que sus padres como podemos decir a nuestros hijos que no es que vais a tener una generación de sufrimiento de marcha atrás esto es lo que desgraciadamente los últimos años se ha intentado inculcar a la opinión pública europea y a la que tenemos que combatir con decisión con innovación con dificultad es verdad que tenemos que sanear las finanzas es verdad que tenemos que controlar el gasto es verdad que no se puede vivir alegremente es verdad que no se debe de despilfarrar pero otra cosa es que si necesitas un RM o necesitas un escaneo que puedas hacerlo o vamos a reducir o vamos a reducir el nivel de vida de los ciudadanos porque la globalización dice que es muy caro esto del bienestar social por lo tanto política social bienestar social desafío fundamental emigración es otro de los resultados de estas elecciones del pasado domingo el rechazo hacia el extranjero bueno es una contradicción en términos decimos que queremos ser competitivos que queremos producir más que Europa tiene que tener una industria más activa pero para eso necesitamos mano de obra es que hay una mano de obra en Europa suficiente para atender el potencial económico industrial europeo no lo hay no lo hay y los cálculos dicen que va a hacer falta más de 70 millones de mano de obra extranjera para poder atender las demandas productivas en Europa eso es un desastre depende o es que no podemos establecer mecanismos de convivencia asimilación o de integración mejor que asimilación es una palabra equivocada de integración y de convivencia y coexistencia o es que tenemos que mirar con el miedo del otro las identidades excluyentes se autodestruyen a medio largo plazo las identidades que incluyen se enriquecen a medio largo plazo yo tengo muchas identidades soy madrileño y del Atlético de Madrid pero al mismo tiempo me siento español me siento mediterráneo me siento europeo me siento ciudadano del mundo y eso me quita algo de mis convicciones profundas y sufrir y gritar contra los maridistas el pasado sábado en Lisboa ninguna lo digo con todo el respeto a los madridistas lógicamente pero ¿por qué excluir cuando uno puede sumar? ¿por qué eliminar cuando uno puede construir juntos? y eso es uno de los retos que tiene la Unión Europea políticas de migración no poniendo mayores verjas y un mayor despliegue operacional si ayuda un poco pero a medio largo plazo no resuelve el problema lo que haría falta es una cooperación con los países terceros y los países africanos para poderles ayudar a mantenerse en sus plazas y sus puntos de origen y cultural queremos yo creo que el mundo del siglo XXI es un mundo multicultural decía André Malgaud el gran ministro francés de cultura que el siglo XX era cultural o no sería pues el siglo XXI será multicultural o no será aquellos que no se acostumbren a vivir acompañados de distintas culturas y religiones pues tendrán dificultades porque no podremos poner puertas al campo porque no impide el tener una capacidad de creación mejor y por lo tanto tenemos que ir ya defendiendo esa multiculturalidad y de respeto mutuo en los próximos años en Europa y el último desafío es el que a mí lógicamente como ex ministro de asuntos exteriores me afecta más que es el de política exterior y de seguridad porque Europa una gran potencia potencia colonial en unos siglos anteriores se encuentra ahora en una nueva redefinición de su lugar en el mundo y de su lugar en el mundo dependerá el lugar de su economía de su ciencia de su cultura de su saber hacer si no sabemos a dónde va el mundo si no sabemos cuáles son las tendencias del mundo si no sabemos nuestras capacidades y nuestras limitaciones será muy difícil colocar los intereses europeos en un lugar adecuado y por lo tanto la política exterior es quizás de las tareas pendientes que tiene la Unión Europea y hemos vivido con tragedia y frustración los últimos episodios donde desgraciadamente ni en Siria ni en Oriente Medio ni en Mediterráneo ni en Norte de África y qué vamos a decir en Ucrania la Unión Europea no ha sabido defender adecuadamente sus intereses y ahora nos encontramos en una situación impotencia no podemos tener relaciones con Rusia no podemos tener relaciones con Ucrania y Estados Unidos nos dicen lo que tenemos que hacer pero falta una autonomía propia en la política exterior europea o es que Estados Unidos le importa que Europa pierda un suministro energético razonable o es que Estados Unidos le importa que tengamos que sufrir las inconsecuencias y las crisis de inestabilidad en la zona central europea o es que Estados Unidos les importa que haya hermanos musulmanes en el norte de África no nos importa a nosotros a los vecinos del sur europeos por tanto la política exterior es fundamental para entender la voluntad y la vis política europea y ello nos dará seguridad nos dará seguridad porque no tener un ejército europeo tenemos la OTAN si la alianza del tratado del Atlántico Norte que tuvo su lugar y su éxito en los años 50 70 en el periodo de la guerra fría pero es que vamos a volver a la guerra fría que saca Europa de la guerra fría una guerra entre Estados Unidos y Rusia y nosotros en medio en esta crisis hay dos perdedores Rusia y Europa y dos ganadores China y Estados Unidos y Alemania perdida porque si escoge Rusia nuestros amigos norteamericanos la dirán no has abandonado los valores occidentales pero si escoge Estados Unidos pierde su capacidad de influencia en un gran espacio europeo ruso que nos dará estabilidad y futuro a Europa en las próximas décadas por lo tanto son momentos de decisiones estratégicas fundamentales en Europa y para eso necesitamos una política exterior nueva más que nueva porque no tenemos en estos momentos crear esa política exterior concluyo queridos amigos y amigas porque creo que me he excedido en el tiempo pero creía que era importante trasladarles mis pensamientos y mis reflexiones estamos en un momento de inflexión muy similar al que Robert Schumann en el año 50 decidió lanzar esa idea un tanto utópica de una unión europea de una comunidad económica del carbón y del acero que luego llegaría a ser en el futuro una unión europea existe entre nosotros sin embargo en la opinión pública de forma generalizada un cierto pesimismo o decepción y no es el día que no escuchamos la decadencia de Europa incluso uno de los mejores líderes de la política española habla de la decadencia dulce europea yo me resisto a ser decadente decadente es también para tenerse esas nostalgias yo creo que es el esnovismo del siglo XXI eres decadente eres nostálgico bueno no se puede hacer nada tenemos que tomar la decisión de convertir una Europa que puede limitarse a ser un museo fortaleza museo donde vendrán a ver este salón gótico maravilloso o la casa gaudiliana que los turistas visitan o los museos Picasso y los museos del Prado o del Lou Europa será un museo nos vendrán a visitar y seremos una fortaleza porque no queremos que nadie entre que nadie nos moleste pero no tendremos ni fuerza de trabajo ni nuevas ideas ni capacidades y nos iremos muriendo en esa fortaleza museo esa no es la Europa que yo deseo yo deseo una Europa dinámica la Europa que ha merecido el premio Nobel de la Paz la Europa que tiene el mejor sector aeronáutico con los Airbus y con lanzamientos espaciales la Europa que tiene el centro de partículas de neutrones en el CER la Europa de la investigación de la innovación de las universidades la Europa dinámica la Europa de los jóvenes la Europa que cree en su futuro esa es la Europa que tenemos que construir juntos esa es la Europa que se merecen las nuevas generaciones porque decía Robert Schumann siempre es difícil tomar decisiones pero en política hay que saber o de y fosa o a José hay que arriesgar y hay que decidir no bastan con decisiones sucesivas y contradictorias hay que saber tomar decisiones y decisiones que vayan hacia un futuro mejor para todos los ciudadanos europeos muchísimas gracias aplausos aplausos muchas gracias muchas gracias Miguel Ángel Moratinos por esta estimulante y sugerente conferencia sobre los desafíos de Europa con la que celebramos hoy en Terrassa el Día de Europa aún bajo el impacto político económico y social de las elecciones del pasado domingo apropar los ciudadanos y ciudadanos y ciudadanos de la Unión Europea y las seves instituciones y el Día de las elecciones y de las elecciones La generación todavía son muy preocupantes a todos los países. Yo pertengo a una generación que se ha sentido siempre europea de una manera natural, de una manera natural, de una manera natural. A Europa eran los Erasmus, el Parc de Vallparadís, eran los programas educativos y formativos, era el aporto universitario, las infraestructuras o la aeronáutica. Durante largas décadas, Europa nos permitía hacer un salto en el marco espectacular y, sobre todo, sentirnos iguales y protagonistas de una modernidad prometedora. No sé si això s'ha acabat, però com a mínim ha quedat en aquests moments en suspens. I la gent, passat el desconcert inicial, comença a reaccionar cadascú a la seva manera. Hem vist el que ha passat a Grècia i a Portugal, el que està passant a Espanya i a Catalunya, el que comença a passar també a França. Hem vist com un país tan democràtic com Itàlia acabava tenint un govern no sortit de les urnes. I tot això ho veiem des d'una perspectiva, des d'un país amb unes xifres d'atur massa elevades, amb unes estadístiques de desnonaments que augmenten diàriament, amb retallades de benestar i prestacions socials, amb nois i noies que han d'emigrar per força, amb gent que val molt i que té dret a una beca i veu com disminueixen. I ens estranya i ens sorprèn que Europa estigui cada vegada més plena d'eurosèptics, de gent que ha perdut la fe en el projecte europeu o que no l'han tingut mai, però ara se sent amb forces per dir-ho en veu alta. Aquesta no és l'Europa que somiàvem, però hem de continuar treballant per l'Europa dels drets i per l'Europa de les oportunitats. Europa havia de superar la dinàmica caduca dels estats nacionals, dels nacionalismes hiperexcitats que ens havien portat a tants desastres. Europa, per tant, havia de ser una solució millor, havia de ser una solució superior en tots els àmbits. La gran solució i la gran vacuna contra la vella història europea. Europa havia de ser, parlant de Catalunya, l'espai comú que permetreix construir una Espanya més respectuosa amb la seva diversitat, una Espanya capaç de parlar en diferents llengües, una Espanya oberta, plural i rica. No hem arribat a fer realitat el somni, potser no només per culpa d'Europa. Potser que ens hagi faltat realisme i pragmatisme, entendre millor el joc al qual realment estàvem jugant els interessos que buscaven el seu espai. Tothom ha comès errors de percepció, però també és cert que aquella Europa, probablement utòpica, aquella Europa amb la qual somiàvem se'ns ha escapat de les mans pel camí. Potser també perquè no era exactament el que semblava o no era exactament el que volíem veure. Tant mateix, també em sembla que no hem de caure en la solució fàcil, en donar-li a Europa la culpa dels nostres problemes o les nostres decepcions. Europa pot ser part del problema i pot ser també part de la solució. Pot generar més atur i més desigualtats i més injustícia, o pot generar feina, generar riquesa, igualtat i benestar. Les dues coses són possibles i són viables per igual. Dependrà de si la política europea vol escoltar i vol servir els ciutadans i ciutadanes d'Europa o rendir-se i sotmetre als poders que estan malbaratant Europa. Els resultats electorals d'aquest diumenge, així com també l'elevada abstenció, diuen algunes coses, a qui les vulgui entendre, no des d'una posició partidista ni simplista, sinó des del cor, des de l'ànima del projecte d'Europa que fa més de mig segle que anem construint amb contradiccions, amb retrocessos i amb avenços. Si la política europea decideix escoltar la gent, tota la gent, la gran i complexa diversitat de la gent que forma Europa, tenim molt de futur per davant. El mateix es pot dir d'Espanya, de Catalunya o fins i tot de Terrassa. Tot depèn de si es vol o no escoltar, de si es vol o no estar al costat de la gent, de si es vol o no trobar un punt d'equilibri entre els interessos generals i els particulars, de si volem seguir construint un sistema que sigui el millor de la història de la humanitat o simplement es tracta de ballar per una sèrie d'interessos corporatius particulars que estan comprometent seriosament la viabilitat del projecte europeu. L'exministre Moratinos en sap molt d'aquestes coses, les ha protagonitzat i les ha viscut en persona, coneix a fons els mecanismes de la política internacional i de la política europea, l'hem escoltat amb respecte, l'hem escoltat amb ganes d'aprendre de la seva experiència, d'entendre millor el perquè de tot plegat. És així com celebrem institucionalment el Dia d'Europa a Terrassa de la millor manera que sabem, però probablement d'una manera també que se'ns està fent vella i que demana canvis. Vull agrair-li amb tota la cordialitat i amb tot l'efecte a l'exministre Moratinos que hagi volgut ser avui aquí a Terrassa, que hagi compartit amb nosaltres les claus i els desafiaments que ell veu en l'Europa actual i en l'Europa futura. Però penso també en tots els ciutadans i en totes les ciutadanes els quals els formalismes i els rituals europeus els queden cada vegada més lluny, sobretot quan veuen en què s'està convertint la seva vida quotidiana, el seu somni europeu, l'esperança d'una vida millor per a tothom que representava l'Europa fa uns anys i que ara corre el perill de deixar de representar. Entre una cosa i l'altra penso que tenim l'oportunitat de recuperar l'esperit d'Europa i correm també el perill de perdre'l qui sap si per sempre. Europa tanmateix és una esperança, Europa és un horitzó de futur, una idea que ens mou a anar més enllà i els proposo que ens quedem amb això, que ens quedem amb l'esperança, que ens quedem amb la força de les idees que de veritat mouen el món, que poden moure'l més que els diners o que els interessos i que no renunciem a fer aquella Europa que realment somiàvem perquè és tan possible, és tan viable i és tan probable com l'Europa que ens volen imposar i falsificar els que no creuen en ella. Moltes gràcies, moltes gràcies, exministro Moratinos i també moltes gràcies a tots els ciutadans i ciutadanes d'Europa entre els quals amb molt d'orgull ens comptem i ens volem seguir comptant els terrassencs i les terrassenques. Moltes gràcies, visca Europa i ara per acabar escoltarem una interpretació de l'himne Europa a càrrec dels alumnes del Conservatori de Música de la nostra ciutat. Moltes gràcies. 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 Gràcies.